e incluido, por supuesto, la figura tan interesante de desarrollar del facilitador, una persona neutral, un profesional neutral, que ayude a la comunicación y que permita que la persona tome sus propias decisiones en el procedimiento judicial. Este es un cambio también muy importante, que esta expensas de un desarrollo, recientemente se volvía a recoger en un decreto ley publicado la semana pasada, la figura de la facilitación en el ámbito de la Administración de Justicia,